En las montañas se deslumbra un andar pausado, pero firme. La Virgen de la Inmaculada los espera. La marcha parece cansada, pero no lo es. La fe los guía. La determinación los marca. Recorren mil senderos hasta llegar por fin a encontrarse con ella en Chignahuapan, Puebla. Las danzas llenas de colorido y el repique de campanas avisan la llegada de sus fieles hasta su basílica. Ya en el atrio, bailan, cantan, ofrecen su devoción para ser dignos de contemplar la magnífica figura de su madrecita. La Virgen más grande de América Latina bajo techo, que se creó llenándose de luz, destellando como un relámpago. La reina glorifica su trono, desde donde mira y escucha a sus hijos que la veneran, le agradecen, la lloran. Es 8 de diciembre en la Basílica de la Inmaculada Concepción, en Chignahuapan, Puebla. Feliz cumpleaños, madre de la familia.